Como parte de los resultados de la labor policial de los últimos días, una banda de presuntos estafadores que habría estado operando en el centro de Cuenca habría sido detenida, se habría estado haciendo pasar por policías y presuntamente habrían estado procediendo a extorsionar a sus víctimas. El modus operandi de esta banda era hacerse pasar por agentes de la policía judicial, extorsionar a personas de bien y aprovechándose de esta suplantación, extorsionar a las personas. Los detenidos operaban especialmente por el sector de la calle Larga y su modus operandi era el siguiente, se juntaban cuatro mujeres y un hombre, ubicaban a una víctima, la arrinconaban en algún sector público de la localidad y la extorsionaban. En Ponce, Enrique, Cuenca y Pauta han sido decomisados varios artículos de dudosa procedencia, como resultado de la labor operativa, 15 detenciones, 5 vehículos y 3 armas de fuego retenidas. De la unidad de antinarcóticos se conoció de la detección de 70 mil dólares falsos en correos paralelos que habrían tenido como destino Estados Unidos, desde Azogues, y un total de 1.349 gramos de cocaína incautada en los últimos operativos. 190 mil dólares falsos han sido detectados en correos paralelos. Está coordinando con sus similares en las diferentes provincias, aledañas acá a Azuay, en los diferentes cantones, para poder determinar esta organización que se está dedicando al envío de estos dólares. Presumimos nosotros que estos dólares vienen del Perú. Finalmente, la policía se refirió a la muerte registrada el lunes último alrededor de las 22 horas 30, en la avenida Gil Ramírez Dávalos y Armenillas, donde un ciudadano habría sido avaleado. El cadáver del señor Moscol Changuíngre, Jorge Humberto, en uno de los hospitales de la ciudad, dentro de las primeras indagaciones y por versión de los propios familiares, se estableció que este señor se encontraba por el sector del terminal terrestre, con la finalidad de tomar contacto con su esposa que laboraba por esa zona, aproximadamente entre las 22 y las 23 horas. En esas circunstancias asomó una motocicleta con dos ciudadanos a bordo de la motocicleta y procedieron a realizar varios disparos. Aparentemente se trata de un crimen por encargo, de acuerdo a las circunstancias preliminares. Es ecuatoriano y tiene ya un antecedente registrado por una detención anterior, por robo.